Muchas gracias, señor presidente, señorías. Es habitual que se diga, y el otro día lo volví a oír en un acto del GEMAD, esa frase de que en las Fuerzas Armadas el mayor valor es el personal. Y estoy absolutamente de acuerdo. Por eso, hoy, con esta PNL que desde nuestro grupo presentamos, pretendemos dar respuesta, al menos de forma transitoria, a una situación grave que afecta a esos militares y a su familia. Nuestra tropa y marinería, es decir, el personal, son los eternos marginados de las Fuerzas Armadas y son las principales víctimas de un modelo de carrera militar que se ha hecho a base de parches. Para mi grupo parlamentario no hay militares de segunda y militares de primera, o militares de primera y militares de segunda. Y por eso, en nuestro propio programa electoral, llevamos la necesidad de una ley de carrera integral que rompa con los vestigios de una vieja cultura de leva y permita la posibilidad de una carrera militar sin discriminaciones profesionales, sociales o de calidad de vida. El ineficaz e injusto diseño de la carrera profesional de estos militares ha sido objeto de reivindicaciones por parte de asociaciones militares antes y durante la subcomisión del régimen profesional de las Fuerzas Armadas. Y, de hecho, ayer mismo, dos asociaciones, ADME y AUME, emitieron un comunicado en apoyo a esta iniciativa. Pero incluso en la propia subcomisión ya hemos oído voces críticas, voces autorizadas, que dicen no estar de acuerdo con la expulsión de militares en los próximos años. Esta es una situación que, por conocida y por previsible, no ha sido objeto de la necesaria tensión para evitar sus peores consecuencias, la que ya están sufriendo muchos militares. El Gobierno actual, hasta la fecha, no ha implementado políticas concretas para evitar lo que a todas luces es un ere encubierto dentro de las Fuerzas Armadas, cada día con más vilurencia que sufren los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Al cumplir los 45 años, a estos hombres y mujeres se les está dejando tirados. Militares que han cumplido la parte que les correspondía, no así el Gobierno, que no ha cumplido el mandato de la ley, para que después no hablen de ilegalidades. Esta pérdida implica, junto a la pérdida de un puesto de trabajo, importantes consecuencias a nivel de sus ingresos y expectativas vitales para ellos y, por tanto, también para su familia. Todo ello sin que exista, como digo, una alternativa, un plan de incorporación a la vida civil que establezca apoyos y recursos para la integración al mercado ordinario. A estas alturas no podemos engañarnos, como ha quedado demostrado en la subcomisión o como que está quedando demostrado en la subcomisión, con los medios y resultados que ha obtenido Sapromil. Vamos, que se está echando nuestra gente, a los militares de las Fuerzas Armadas, por la puerta de atrás, en una franja de edad que es bastante complicada para su reincorporación en el mercado laboral. Esto es lo que se merece en nuestras Fuerzas Armadas, el máximo valor que son su gente, que solo es el personal, como decíamos al principio. Desde luego, para nosotros no. Y a estas alturas yo creo que no es necesario que les lea lo que establece el artículo 21 de la Ley 8.2006, del 24 de abril, sobre tropa y marinería. Como saben, y por sintetizar, el Gobierno no ha cumplido con la ley. No se ha dado la formación ni homologaciones pertinentes. No se les ha convolidado los cursos. Y, como decía, sabemos cómo ha funcionado Sapromil y con qué medios. De tal forma que el eslabón más débil de nuestros militares será quienes, al final, si no ponemos remedio, sufran las consecuencias de esta ley. El 24 de noviembre de 2016 se aprobó en esta Comisión de Defensa la creación de una subcomisión para estudiar el régimen profesional de las Fuerzas Armadas. Ese mismo día traje aquí una PNL que pretendía paralizar la sangría de despidos que ya ha comenzado. Por lo tanto, lo que les quiero decir con esto es que tenemos que tomar medidas urgentes para paralizar esa sangría. Algunos dirán que no hay dinero. Claro, hay dinero para los PEAS, para el Programa Especial de Armamento, más de 30.000 millones hipotecados hasta 2025. Hay dinero para nuestra permanencia en la OTAN. Hay dinero para las misiones en el exterior. Claro que hay dinero, pero también tiene que haber dinero para nuestros militares de tropa y marinería, porque ellos lo han dado todo, porque llevan muchísimos años y porque no se les ha dado la oportunidad y la posibilidad de reintegrarse en el mercado laboral. Por eso, nosotros entendemos que ahora es el momento de decir o bien no bajo la excusa de que hay una subcomisión o ponerse de perfil o decir sí, ser valiente y hacer lo que nuestros militares de tropa y marinería esperan hoy, nuestros militares y sus familias, esperan hoy de todos nosotros. Que les demos esa oportunidad para que sigan en el Ejército hasta que la subcomisión analice, finalice y tome unas decisiones muy concretas. Nada más y muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.